Adrián Marcelo recibe tremenda bofetada del luchador Chessman en festival. Fue durante el festival The World is a Vampire que el polémico conductor fue agredido por el luchador Chessman, quien forma parte de la AAA, esto luego de intercambiar algunas palabras en medio de los asistentes presentes. Marcelo y el asesino de la luz roja, como también se le conoce el luchador, quedaron frente a frente platicando, cuando de la nada los ánimos se encendieron y el gladiador mexicense le soltó tremenda cachetada al comunicador con la mano derecha, quien se puso de cunclillas de inmediato muy adolorido, según se observa en los videos. A pesar de esto, Marcelo se levantó, se dirigió al público que los rodeaban y tomó una cerveza y se la arrojó a Chessman, al tiempo que el personal de seguridad y otros luchadores se interponían para evitar que las cosas se empeoraran. Más tarde, Adrián Marcelo se pronunció en Twitter, donde reprobó tal situación, así como se lanzó contra las personas que celebraron la cachetada. Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino, es muy bajo desear que le inflinjan dolor a alguien por hacer preguntas tontas. No creo que sea equitativo, díganme lo que quieran, pero los golpes no van, escribió. De momento se desconoce si la AAA emprenderá acciones contra el luchador. Tampoco Adrián Marcelo ha ahondado en posibles repercusiones contra el oriundo del Estado de México. Esto fue Derramando el Chisme. ¡Gracias! ¡Gracias!